La excongresista Piedad Córdoba, ante todas las pruebas contundentes que fueron entregadas por los asambleístas ecuatorianos al gobierno colombiano, parece ser que está desesperada y ahora se dedica a responder en las entrevistas de una manera poco decorosa, como le ocurrió en esta ocasión al periodista ecuatoriano Fausto Yepes, que solo se limitó a hacerle preguntas respecto a las pruebas irrefutables que ya tiene en su poder la Fiscalía Colombiana y por las cuales se le abrirá un proceso preliminar, al igual que a Juan Manuel Santos. Escuchemos esta particular entrevista, donde la señora Piedad Córdoba deja ver su verdadero talante poco democrático. Ahora vienen y hacen la segunda parte de la estrategia, que es montar toda una cosa telenovelesca, mentirosa, mentaz. Yo no tengo nada que ver con el Sucre, no tengo nada que ver. Con los fondos de investigación o de manejo de dinero allá. ¿Usted sabe sobre el Sucre? ¿Usted sí supo sobre la creación del Sucre? ¿Para qué sirvió? ¿En qué se utilizó? Claro, claro que supe. Claro que supe porque esa fue una propuesta de los presidentes encabezada por Chávez que iba dirigido a que en lugar de negociar en dólar y negociaran en el Sucre una moneda latinoamericana. Y eso no tiene nada que ver con lavado de activos, ni con concierto para delinquir. Pero al final los documentos que se han presentado, no solo acá en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, demuestran que hay una mala utilización del Sucre. Lo han dicho inclusive exgerentes del Banco Central en Ecuador. Si es tan cierta, si es tan cierta, que eso no es nuevo, ¿por qué yo no estoy detenido? Porque yo no estoy vinculado a ninguna investigación. Yo no soy ni funcionaria ecuatoriana, ni he tenido negocios en Ecuador. Además, en este mismo espacio, Piedad de Córdoba se refirió de forma despectiva al asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en la de la Asamblea Nacional. No, los que saben son los asambleístas ecuatorianos que han llegado a Colombia con los documentos. cinco tipos de la oposición dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo lo vuelven a meter a la cárcel y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque. Usted no está hablando con una parecida. Han sido recibidos por el presidente de Colombia. No sea bobo. Han sido recibidos por el presidente de Colombia. Veinte meses allá y haber ido a lo que yo creo que debo haber ido, pero nunca jamás es el... Abogada, yo estoy siendo respetuoso con las preguntas. Dígame usted que sabe a qué fui yo allá con Alex Saab, si fue que fui a qué, a qué. Esa es la pregunta que se hacen los asambleístas, que son los que investigan, yo solo estoy preguntando. No, usted que es el que sabe, me dice a qué. A mí no me vengan a salir con pendejadas. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy siendo grosero con usted, abogada. Me respeta, me respeta. Le estoy haciendo preguntas en función de lo que ha ocurrido hoy día en Colombia y de lo que han dicho las autoridades de Colombia que van a investigar. Ese mequetrefe de Villavicencio es convicto, es presidiario, es un mentiroso. Es un asambleísta ecuatoriano, abogada. Porque tiene que presentar documentos, tiene que presentar pruebas. No es decir por decir, cóbreme que trefe, que si quieres estamos a cuenta de uno. Finalmente, Córdoba aseguró que Ecuador no es un país soberano y que llevará a la cárcel al asambleísta Fernando Villavicencio. Por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país. Nosotros también defendemos la soberanía. ¿Ustedes qué van a defender soberanía? Claro que sí. Creerle, creerle, creer ese montón de mentiras. No creemos, creemos en la institucionalidad, en la soberanía y en la justicia. Le garantizo, nos vemos, nos vemos en el camino. Y le garantizo que su rata Villavicencio queda en la cárcel, se lo garantizo. ¿Y usted cómo los va a procesar a los asambleístas ecuatorianos? No, yo no voy a procesar, el señor vino, como usted no sabe de derecho por lo que veo, el señor vino y hizo la denuncia en Colombia. La denuncia se pone en Colombia. Así tiene que hacer, ¿y cómo lo va a procesar allá? Ah, bueno, es que no se equivoquen. ¿Ya le puso la denuncia? No, apenas la presentó hoy. ¿Usted qué es bobo? ¿Y usted cómo lo va a procesar desde allá con el asambleístas ecuatoriano? Ah, y con la justicia norteamericana también, todo, todos lo juntamos. Bueno, claro que usted lo que me está diciendo es que la justicia ecuatoriana no funciona. No, no, acá creemos en la justicia, creemos en la institucionalidad, creemos, somos un país democrático y soberano además. Estados Unidos, que perdón, si yo lo proceso en Colombia, entonces él no va a venir porque es en Colombia. Olvídese, y vamos a ganar y van a ver cómo es la cosa. ¿Bajo qué figura le va a procesar? Calumnia. ¿Qué más? Difamación, concierto para delinquir, incitación a error en funcionario público.